Hola, buenos días Laura... ...estaba mirando a ver si tenía un pulgón... ...y por cierto, ayer... ...he apreciado en tu pelo... ...algo... ...sospechoso, que tiene que ver con el tuyo... ...no sé lo que sí son... ...uy, vete al taller... ...que min ya alegra... ...que son muy apañados, te van a dejar la melena... ...perfecta, y luego vuelves... ...voy a ver... ...ah, ya acabaste... ...a ver... ...esto es otra cosa, hija... ...no te los ha contado, seguro... ...lo han pasado bien ellos... ...se lo han pasado estupendamente... ...si es que son... ...ellos y yo... ...mejorables, porque es que lo hacen estupendamente... ...yo cuando tengo algún piojillo que otro voy allí... ...y nada más... ...bueno, ha sido una broma... ...porque tiene un pelo resplandeciente... ...pero a min ya alegra, les gusta... ...que ella les cuida... ...y les gusta de vez en cuando... ...dedicarle un rato a su aseo personal... ...por si acaso... ...no le tiene bien hecho... ...pero sí, le tenía bien hecho, ha sido una broma... ...adiós, gracias Laura... ...no le tiene bien hecho...